Música Vamos ahora con la proporción del cuerpo de mujer La proporción del cuerpo de mujer es muy parecida a la del hombre Lo que cambia es realmente un poquito la altura Por supuesto, también depende de la estructura de la ama que estemos pintando Pero acuérdense que estas son reglas muy generales Que se pueden cambiar, si la quiero hacer gordita, más alta, más flaca, más esbelta Así que, bueno, muchísimas cosas podemos modificar Pero ya tenemos la parte primordial En esta vamos a trabajar directo a la silueta, sin las articulaciones Música Y vamos a hacer las mismas divisiones A la mitad Cadera Música Tenemos aproximadamente la distribución bastante parecida a la del hombre Lo que cambia es el ancho de hombro Que lo vamos a tomar a dos medidas del ancho que dibujamos la cabeza Entonces, mi ancho de hombro de la dama va a ser a esta posición Igual el cuello Igual el cuello, un tercio de la cabeza Bajo hombros El triángulo que hice con el caballero lo voy a invertir en la dama O sea, ya la dama es más como un reloj de arena Entonces, vamos a hacer el triángulo al contrario Pasamos Desde esta zona del cuello Hasta aproximadamente la cadera Acuérdense que la cadera es la misma altura aquí Cadera Música Vamos a dibujar nuestro corazón Que llegue a la zona del pubis Y la cadera El brazo Son dos medidas El antebrazo Una medida Que llega cerca de la cadera Ahí rompe la muñeca exactamente Pasa a la mano Listo De la cadera Salen los pliegues para el fémur Ya vamos a ir dándole curva a la mujer de una vez Entonces Viene el fémur La mujer se distribuye muy bonito en forma de curvas Y la pantorrilla Y la pantorrilla Hay un truco en los pies La medida de los pies La medida de los pies De la planta del pie Es la misma medida del antebrazo Es decir Y se pueden medir ustedes mismos Con un centímetro Una regla Si aquí me da 24 centímetros La planta del pie 24 centímetros Es la medida también real La medida real del cuerpo O sea que aquí sería la medida de un pie Vamos a dibujarla aquí para que tenga una referencia Este pie Es una referencia Así que bueno Pónganse a revisar A ver si es cierto o no Eso sí Derechitas cuando se estén midiendo Igual cuando Cuando se miden de la barbilla Al pezón Hay la misma distancia Del largo de la cabeza Y es lo que va a hacer aquí Aquí vienen los pezones Entonces me consigo Pezón aquí Pezón aquí Lo que es la mama Está debajo del pezón Aquí Y bueno Ya vienen las curvas de cintura Aquí está Donde está el ombligo Ahí empieza lo que es la cintura Y ustedes deciden Si la chica va a ser O muy estilizada O va a ser gordita El diseño Ustedes lo deciden Bien el brazo Brazo Y finalizamos en la mano Voy a hacerle cabello Para que se note Ahí está Entonces Tenemos la proporción lista De dama Y la proporción lista De caballero Con muchísimas curvas Eso sí La chica Y el caballero Con líneas Un poquito Más rectas Y los Y 다시 Los personajes son bastante estáticos, debemos tratar de colocarlos en diferentes posiciones para verlos en 3D, darles movimiento, pero eso ya lo vamos a ver en los próximos videos. Después que uno tenga el personaje, pues entonces ahí sí borrar las líneas internas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!